Muy buenas familia, bienvenidos a este nuevo vídeo. Bienvenidos al programa Axie Select, de la mano del broker Axie, en el cual te puedes fondear hasta un millón de dólares. Te voy a explicar todo este servicio de asignación de capital, que evidentemente también se puede automatizar. Te voy a realmente desgranar cómo estoy en la primera fase, cómo he pasado también a introducirme en esa primera fase, porque evidentemente comienzas con un capital de 500, pero tienes que llegar hasta el capital de 5.000 y evidentemente hay un procedimiento. Entonces para entrar en esa fase, te lo voy a demostrar, accederemos a nuestra cuenta y te voy a explicar realmente cómo funciona, es decir, cómo realmente funciona para que lo entiendas a la perfección. Un servicio totalmente fiable, un servicio que si eres trader te lo aconsejo, porque evidentemente si estás capacitado en generar rentabilidades del 5%, este es un buen servicio porque vas a ir poco a poco escalando mientras trabajas tu propia cuenta real. Si eres un usuario que nos está escuchando y desea estar al tanto de todo servicio rentable y, evidentemente, de la manera más transparente posible, el servicio Axie Select, este es tu canal. Suscríbete, activa las notificaciones y estate muy atento a lo que viene a continuación. Primeramente para cualquier usuario que no sepa qué significa este servicio de asignación de capital, te lo voy a explicar directamente ahora para que lo entiendas en una breve descripción. Aún así, todos los detalles de retiros, condiciones, cualquier condición y dónde te puedes descargar todo este programa, arriba a la derecha explicamos un vídeo al detalle que si quieres indagar más sobre este tipo de servicio, te lo aconsejo que lo visualices una vez hayas visualizado este vídeo, porque seguramente al ver un caso práctico real en el cual ya estoy en la primera fase, pues evidentemente vas a poder saber cómo realmente funciona. Entonces, igual te queda bastante claro y, evidentemente, no quieres más información. Aún así, tienes todos esos detalles ahí arriba a la derecha. Y si no sabes realmente cómo es el broker Axie, también hacemos un análisis de este broker arriba a la derecha. Te dejaré todo ese material informativo en esta descripción del vídeo. Ahora tienes en la pantalla el portal de clientes, es decir, cuando tú realmente te registras, en este propio broker que te voy a dejar el enlace en la propia descripción del vídeo, regístrate a través de ese enlace si vas a entrar directamente en Axie para apoyar este tipo de contenido y que nosotros directamente vayamos realizando más vídeos en este canal. Pero tienes aquí directamente lo que tienes que saber y realmente cómo funciona. Esto está directamente en Tools Axie Select. Y aquí te vas a encontrar directamente esto que estás visualizando. Empezarás con una cuenta de 500 e irás poco a poco avanzándola hasta llegar a un millón de dólares. Aquí realmente hacen un multiplicador, es decir, tú realmente gestionas tu propia cuenta real de 500 y cuando accedes a esta fase semilla, que luego realmente lo vas a visualizar como se accede, tendrás una cuenta de 5.000. Tendrás un dashboard profesional donde vas a poder visualizarlo todo y esa cuenta de 5.000 ahí. Es decir, tus operaciones se replican a esa cuenta de fondeo y evidentemente si tú en la cuenta de 500 aplicas un riesgo de 1%, también lo aplicas en la cuenta de 5.000. Entonces imagínate que estás en la fase de incubación con 20.000. ¿Qué capital mínimo te exigen? 1.000. 1.000 por 10, 10.000. Ten en cuenta que te hace un multiplicador, tendrías una cuenta de fondeo de 10.000. Si quieres tener una cuenta de fondeo de 20.000, tendrás que tener 2.000 dólares. 2.000 dólares por 10, 20.000. Entonces, si yo le genero rentabilidad, vamos a poner de X porcentaje, el 40% de esa cuenta fondeada lo voy a poder retirar en ganancias e incluso también de mi propia cuenta. Pero evidentemente controlando el qué? El 10% máximo de drawdown. Porque esa es una regla. No puedes arriesgar más del 10%. Eso para que lo tengas en cuenta. Y cada fase, como estás visualizando, tiene unas condiciones. 5% de profit para pasar, 30 días mínimo, aquí 60. Y va aumentando el porcentaje de beneficio de la propia cuenta de fondeo. De 40 llega hasta el 90%. Entonces, si tú eres capaz de generar 5% de rentabilidad, este servicio es muy bueno. Porque te vas a ir gestionando tu propia cuenta real y encima te van a introducir un multiplicador a un panel de control con una cuenta fondeada, etc. Entonces, cuando tengas un buen mes, pues lógicamente retiras capital del fondeo y así sucesivamente. Y encima, máxima pérdida, 10% porque tendrás que gestionar tu propia cuenta de manera correcta. Una vez sabes este procedimiento, que es muy sencillo de entender. Lo que vamos a hacer ahora es detallaros cómo acceder a este plan. Qué es lo que ocurre una vez depositas los 500. Cómo lo haces, dónde lo haces. Y evidentemente, qué tienes que hacer para entrar en la fase semilla. Tienes que primero acceder a esta fase. Esta fase no empiezas por defecto. Tienes que conseguir unas condiciones y luego accederás aquí. Y una vez accedes aquí, pues ya empiezas con estos 30 días mínimo, 5% de rentabilidad, tu cuenta de fondeo de 5.000, que aquí no le puedes generar rentabilidad, y así sucesivamente hasta que vayas aumentando las fases. Muy atentos a los resultados de nuestra propia cuenta, que lo realizamos de manera automática con nuestros propios sistemas. Y ahora mismo te lo voy a demostrar. Muy atento a lo que viene a continuación. Para visualizar todo este procedimiento es muy sencillo, y así os vamos a desgranar directamente cómo va Axie Select una vez eres miembro. Accedes directamente con tu propia cuenta y accedes directamente a tu propio panel de control. Esto una vez eres cliente en Axie.com, en Login, te van a dar unas credenciales en el correo electrónico, un Login, que suele ser la cuenta de MT4, y directamente luego tendrás la de Axie Select. Tendrás dos. Cuando tú accedes aquí a My Accounts, tendrás dos. Axie Select y Standard. Tú tienes que depositar en la de Axie Select, porque es el programa de fondeo. Lo otro es para operar directamente normal. Entonces Axie Select lo tienes aquí, en Tools, Axie Select. Y aquí directamente, una vez tenemos nuestro capital de 500, ¿no os va a aparecer lo que estáis visualizando ahora mismo en pantalla? No. ¿No os va a aparecer que estáis en Semilla en la primera fase? No. Tú tienes que llegar a Semilla. Esa es la primera. El primero es conseguir de 500 a 5000. Ese es el primer paso. ¿Cómo entras directamente a fase Semilla? Depositando 500 dólares en Axie Select y consiguiendo un score mínimo de 50. Y 20 trades cerrados. Los trades los puedes abrir y cerrar. No hay ningún tipo de problema. Pero el score lo tienes que conseguir. Aunque tengas un score de 52, 53 y abres y cierras 18 o 15 operaciones, no pasa nada. El score te va a mantener más o menos igual. Yo ya lo he probado. Pero evidentemente tienes que subir el score a más de 50. ¿Cómo? Pues generando rentabilidad, activando los trades con una gestión de riesgo correcta, nada de un trade al 3%, el otro al 10. No. Gestiona tu propia cuenta de manera profesional y bien realizada. Entonces el score te va a aumentar. Una vez tengas en 50, te va a aparecer lo que tienes ahora mismo en pantalla. Te van a enviar un correo electrónico con un acceso a un dashboard, con tu correo electrónico y una password nueva. Y tendrás directamente esto. Current Stage Sit. Y ahí tendrás la fase Semilla empezando. ¿Qué significa? Que tú ya estás fondeado de 500 a 5.000. Y gestionas tu cuenta con 500 o con un poquito más en este caso. Y evidentemente tendrás que alcanzar ciertos objetivos en esta fase Semilla. Yo, como puedes visualizar, estoy en un 3% de profit, que eso es menos de 25 dólares. Y la tengo en casi prácticamente el 10%. El 10% de la cuenta son 550. Como puedes visualizar, yo en la primera fase ya le había alcanzado bastante profit. Tú, aunque le generes cierta rentabilidad, esto es algo que te llevas tú a tu propia cuenta. Con lo cual eso tenlo muy en cuenta. Entonces, accedes directamente al dashboard. ¿Y qué vas a visualizar? Pues algo profesional como lo que estás viendo aquí. Te sale realmente el tiempo que tienes en esta fase. 30 días. Te lo he indicado anteriormente. Es la primera columna. Estas son 30 días. Tienes que conseguir un score mínimo de 60, si no recuerdo mal. Y evidentemente un capital aquí te exigen solamente de 500. Y te hace el multiplicador porque tienes un capital de 5.000. Entonces, si yo arriesgo en la cuenta de 500 un 1%, arriesgo en la cuenta de fondeo también un 1%. Y así sucesivamente. Entonces, si tú tienes 500 de capital y quieres operar determinados activos, puede ser que dependiendo del trade que hagas, estás arriesgando bastante por el margen de la cuenta. Con lo cual, eso, si lo quieres realmente tener un control detallado, ya indiqué que iba a indicar directamente en este vídeo algunos consejos, arriba a la derecha te va a dejar una EA para gestionar tu propia cuenta en porcentaje. ¿Cómo se visualiza todo eso? Muy sencillo. En ese vídeo directamente lo puedes visualizar, pero ahí puedes determinar ahí cuánto vas a arriesgar en el stop loss, te marcará el porcentaje, y eso es lo que te vas a llevar directamente aquí en la cuenta de asignación. Entonces, tú el día de mañana estás en una fase que te permite generar rentabilidad. Es decir, del propio fondeo le sacas el 40% de rentabilidad, 50, 60, 70, eso va hasta el 90%. Pues tú retirarías el beneficio y también lo podrías retirar de tu propia cuenta real. Porque tú tienes una cuenta fondeada aquí y luego tienes tu propia cuenta real. Lo que tú operas es la cuenta real. Entonces, aquí directamente vas a poder visualizar lo que llevas de porcentaje, los días directamente en esa fase y, lógicamente, la próxima etapa. Cuando realmente tengas el 5% de rentabilidad, si hayan pasado 30 días y tenga un capital mínimo de 1.000, podré activar la próxima etapa. Y eso funciona de determinada manera. Que yo realmente he quebrado el 10%, pues tendré que restablecer. No he llegado a ese punto, pero seguramente sea restablecer esa fase para poderla comenzar. Y así sucesivamente. Si tú quiebras el 10%, entras en una fase de cuarentena que, evidentemente, hay un procedimiento. De momento, no he llegado ahí, con lo cual no te puedo exactamente indicar. Actualmente, ¿cómo realmente estoy operando esta cuenta? De manera automática. Yo tengo robots de trading, EAS, que son rentables y, evidentemente, activo eso. Son los mismos sistemas que estoy activando en otro tipo de servicio. Arriba a la derecha tienes cómo he sido asignado, dos veces consecutivos en estos últimos meses desde la realización de este vídeo, un capital en una cuenta de 135.000. Y, evidentemente, lo gestiono de manera automática. Exactamente como se va a gestionar Axis Select y otro tipo de servicios. Ya lo indiqué y, evidentemente, aquí tenéis la prueba. Con lo cual, se puede también, ese tipo de sistemas, aplicarlo a otro tipo de servicios y generar rentabilidad de forma automática. Aquí llevo un 3%, llevo muy poco tiempo y, lógicamente, iré poco a poco. No puedes, evidentemente, introducir todos tus propios sistemas porque tu capital es limitado, pero con una base de gestión de riesgo, que también enseño en una formación, pues, evidentemente, puedes perfectamente alcanzar lo que estás visualizando ahora mismo en pantalla. Con lo cual, si quieres realmente acceder a esa formación para crear tus propios sistemas, robots de trading, EAS, y poder diversificar en todos los servicios que hay en el mercado, te aconsejo que estés muy atento a lo que viene a continuación. ¿Sabes que el aspecto psicológico en el trading te va a hacer perder mucho dinero? ¿Operas manual? ¿Sabes realmente lo que te estoy comentando? ¿Te consideras no rentable o tienes dudas para rentabilizar una cuenta en el trading al medio o largo plazo? Te aconsejo la formación que estoy implantando para usuarios que desean aprender, formarse en trading algorímico y poder crear sus propios robots de trading. Sí, tus propias EAS, para que trabajen por ti. Evitarás el aspecto psicológico, que es un ámbito de lo más importante en trading y de lo que más genera pérdidas. Y sí, si deseas automatizar tu cuenta en Axie Select, Darwin Excero y multitud de cuentas reales propias, simplemente accede a esta descripción del vídeo y rellena el formulario. Nos pondremos en contacto contigo y te explicaremos de qué formación te estoy comentando. Y recuerda, esta formación no es como las que ves en internet, es mucho más allá. Es totalmente en directo conmigo. Si no tienes mis resultados, los cuales quiero que alcances, no terminaré de formarte. Solucionaremos cualquier percance que tengas y, dependiendo qué objetivos tengas, nos acomodaremos. Es decir, recuerda que esta formación es apta para cualquier persona con muy poco tiempo en su vida privada. Si te llama la atención, simplemente rellena este formulario y hablamos en directo. Recuerda apoyar muchísimo este vídeo, dejar, si tienes alguna duda, algún comentario, te dejo toda la información de ayuda en esta propia descripción del vídeo. Un saludo y nos vemos en el siguiente vídeo.